Vamos a más información, le pido por favor al equipo que nos grave, le estábamos dando esto como panorama, está por conectarse Vicente Serrano, pero ahí está esta circunstancia. Le pido al equipo que nos grave, hablando de situaciones históricas, fíjense que el presidente López Obrador está siendo muy criticado por los fachos, conservadores y amantes de la península ibérica, amantes de este nacionalismo muy rancio, colonialista y monárquico en referencia a todo lo que tiene que ver con España. Haciendo la aclaración también aquí, que también amamos al pueblo español, ese incansable y luchador pueblo español que vaya que ha sufrido el fascismo, que se ha enfrentado a gobiernos muy corruptos, muy infames, que también los han dejado en la ruina, que los han entregado como españoles y españolas a las empresas como Iberdrola, como Repsol y etcétera, pero bueno, ese es otro boleto. Aquí en Sin Censura amamos, respetamos y consideramos como un pueblo hermano al pueblo español, con el que mire, nos guste o no, pues sí compartimos los mexicanos mapa genético, nos guste o no, es la realidad, pues por la, claro, ¿no? La ocupación que existió en México y la violación sistemática de personas durante la colonia, pero bueno, hay mexicanos y mexicanas de la forma más desafortunada que siguen con esta idea de que debemos ser, estar agradecidos con España, con su monarquía, con su colonialismo y etcétera, creen que pues vale más una nacionalidad que otra y para nada se identifican ellos mismos como mexicanos con los mexicanos, ¿no? Uno de estos infames es el asqueroso caricaturista de la ultraderecha Paco Calderón, este tipejo que pues ahí hacen unos tachones peores que de niño, de kinder que de primaria, pero que mire, hay que reconocerle, siempre ha sido un fascista, siempre ha sido un facho fascista asqueroso desde que lo conocemos, y no es como el resto de esos moneros de la ultraderecha que surgieron como hongos después de la lluvia, tan pronto López Obrador ganó las elecciones y pues comenzaron a contratarlos en los periódicos de circulación nacional. Este tipo, este tipejo, el tal Paco Calderón, ese pues siempre ha sido un facho asqueroso, ¿no? Y eso se le reconoce que pues al menos ha sido honesto, no es hipócrita. O sea, recientemente ese cabrón hizo una cantidad impresionante de planteamientos pro España, pero ay, amo yo con tanto España, ellos les debemos la lengua. Decía, mira, ese es uno de los argumentos más, también más rancios de estos promonárquicos, que los mexicanos y los latinoamericanos en lo general le debemos el español a los españoles. No, señoras y señores, no les debemos nada. Nosotros hemos hecho la lengua nuestra y estoy convencido que un día dejaremos de llamarle español y le llamaremos mexicano, guatemalteco, hondureño, salvadoreño, nicaragüense, costarricense, panameño, colombiano, peruano, argentino, paraguayo, chileno, you name it. Acá en Estados Unidos le llamamos Spangly, ¿no? Pero, o Mexicanglish, mejor Mexicangly, lo vamos a llamar acá en Estados Unidos, como usted guste, pero ya dejaremos de llamarle español. Y me da mucho gusto el planteamiento que hace el presidente López Obrador ayer sobre el Mar de Cortés. No sé si don David nos pueda mostrar un mapa. Perdón que le eche el agua con esto, va a pensar la gente que lo estoy regañando, pero le juro que no lo estoy regañando. Don David me consigue las cosas siempre muy rápido y de buena manera y siempre es muy buena persona conmigo. Perdón que le eche el agua. Habrá posibilidad de que en un mapa nos ponga el Mar de Cortés, para que usted vea este, pues esta extensión acuática, que es más bien un golfo entre la parte, pues cómo decirlo, continental de México hacia la península de Baja California. De hecho, mire, si usted no lo sabe y se lo recomiendo, hay un ferry muy padre que uno toma de Mazatlán, Sinaloa a La Paz, Baja California Sur. Un ferry padrísimo, padrísimo, que mire, te toma una noche en llegar, pero es padrísimo ese ferry. Yo se lo recomiendo. Y bueno, este golfo fue nombrado en honor al genocida conquistador, si se le puede llamar así, al genocida ladrón, que pues estableció precisamente una ocupación española en México llamado Hernán Cortés o Hernando Cortés, un oportunista que, siendo abogado en la isla de Cuba, intentó convencer a su cuñado de que invadieran, pues, territorios no conocidos por ellos. Y bueno, así es como consigue llegar a México. Su cuñado lo mandó a la chingada, pero bueno, él de todos modos se fue, desembarcó en México. Y desde ahí empezó, pues, su pillaje y su genocidio del muy cabrón de Hernán Cortés, nombre que, efectivamente, no debería tener algún tipo de eco en México. Debería ser olvidado por la historia. Los restos de Hernán Cortés, por cierto, se encuentran en la Ciudad de México, en una iglesia muy cerca ahí, a Valderas, por si en algún día usted quiere ir a pintarle a dedo. Ahí se encuentran los restos de Hernán Cortés. Muchas veces se ha buscado que se envíen ahí a donde pertenece. Tienen ahí a la basura, ¿no? Es lo que yo diría. Ándele, ese pinche genocidio asqueroso, oportunista ladrón, pillo, pillo, pinche ratero, y aparte asesino el cabrón, pues no tendríamos por qué seguirle llamando al Golfo de California, el Mar de Cortés. ¿Estará usted de acuerdo conmigo, verdad? Bueno, pues también está de acuerdo conmigo el presidente López Obrador. Esto es lo que plantea. Fui a Mexicali, luego a San Felipe, allá en el Golfo de California. Antes se llamaba el Mar de Cortés, pero ya le vamos a cambiar el nombre. El Golfo de California. Qué mar de Cortés ni qué nada. Miren, cuando yo era jovenazo, que apenas empezaba a estudiar la carrera, todavía había un programa en la radio que a usted seguramente le gustaba mucho con Martínez Serrano, en el que tenían una... todas las mañanas tenían una trivia. Y preguntaban por ahí. Una vez preguntaron... Me está escuchando mi papá y mi mamá en estos momentos, porque yo he escuchado mucho de Martínez Serrano, ¿no? Preguntaron alguna vez. Por cierto, que era también del ultraderecho, un señor muy cerrado. Pero bueno, pues en la época, pues se le entiende, ¿no? Martínez Serrano. Que en paz descanse. Preguntaba, preguntó en alguna ocasión, ¿cuál es el abogado más... ¿Cuál fue el primer abogado en México? Y pues yo, con el conocimiento que tenía por ahí, me acuerdo ese día, me llevaba mi papá a la escuela por alguna razón, ¿no? Y estaba yo durmiendo en la parte de atrás, porque yo ya no había con ellos, pero por alguna razón ese día me llevó mi papá a la escuela. Y le dije, Hernán Cortés, ¿no? Y mi mamá también iba por ahí, ¡ay, claro que no, no es ese, no! Y empezaron a buscarle ahí quién había sido el primer abogado en México, o el primer abogado mexicano, le llamaban ellos, ¿no? Yo hacía esta aclaración porque efectivamente sería el primer hombre con algún tipo de conocimiento jurídico europeo que llegó a México, pero abogados había muchísimos, ¿no? Obviamente, si se le puede considerar al oficio, a la profesión del abogado, muchísimas de las acciones que tenían ya en nuestros pueblos originarios, pues ya habría muchos abogados, pero bueno, en cuanto al europeo, efectivamente habría sido él. Y les tomó días en el programa de Martínez Serrano llegar a la conclusión de que efectivamente era Hernán Cortés, ¿no? Y ese día mis papás hasta me quisieron llevar por un helado. Y le dije, ¡ay, hombre! Ese pinche ladrón genocida, se le recuerda un poco como abogado, pues un ladrón, un pinche ratero, asesino cabrón. ¿Qué le vamos a andar recordando ahí en el Mar del Cortés? ¡No, hombre! El Golfo de California, empecemos a llamarle así, ¡qué mar de Cortés! Como dijo el presidente, casi se le sale. Pero el presidente dice, ¡qué mar de Cortés! Ni que la chingada, ¿no? El Golfo de California. Y yo que hasta me dieron ganas de decir, ¡a huevo, presidente! ¡A huevo! Bueno, pues ahí lo tiene usted. Si está usted de desacuerdo, mándenos un mensaje a la voz del pueblo. Si usted quiere que se siga llamando el Mar del Cortés, mándenos un video al 773-475-7214. Y yo le insisto a ustedes, esto no es ninguna animosidad en contra de nuestros hermanos españoles, todo lo contrario. ¿Cuántos españoles y españolas no viven en México? Se convierten en mexicanos, como Paco Ignacio Taibo II, que es completamente mexicano, como Abraham Mendieta, que es completamente mexicano, pero su origen es español. Y el pueblo español sufre mucho, lleva sufriendo mucho, mucho tiempo. Se enfrenta a una desigualdad terrible, se enfrenta en estos momentos a grupos racistas encabezados por este partido de la ultraderecha neonazi, Vox. Se han enfrentado también a gobiernos muy represivos. Ahora se enfrenta a un gobierno mediocre y mentiroso que dice ser de izquierda y para nada es de izquierda. Le da todo lo que quiere a las compañías grandes como Iberdrola, como Repsol, y si no me cree, lea usted a Oriol Mayor. También es un pueblo que se ha tenido que sufrir la falta de identidad que se ha enfrentado a una represión por esa búsqueda de autonomía, por supuesto, del gran pueblo catalán, del gran pueblo vasco, que ellos para nada se consideran español, bueno, del gran pueblo vasco, del pueblo gallego también. Hay muchas expresiones de ese pueblo gallego que busca también su autonomía, por sobre todo, tiene sus propias lenguas y es un pueblo trabajador que vaya sufrido a los fachos durante mucho tiempo. A lo mejor algún día podrá tener algún tipo de claridad. Acuérdese, todavía está detenido este rapero que se expresó mal del rey de España, como si el rey de España no se echara sus buenas bolas de caca, ¿no? Como si fuera, no sé, una especie de ser celestial. Ahí en España no se puede hablar mal del rey de España, ¿no? Por eso es que le decimos el pueblo mexicano ama al pueblo de España, a los que no amamos son a los de la monarquía, a los de Vox, a los que son progres buena hondita en ese gobierno dizque de izquierda, a esos que se vayan a la chingada y se los decimos en mexicano, vayan a chingar a su madre y si pueden, próximamente ofrezcan ya disculpas a los pueblos originarios por sus vejaciones.